Por segunda semana continúa la vigilia en la Corte Suprema de Justicia. Algunos abogados se presentaron a colocar algunos escritos. ¿De qué se trata? Vamos con Linda Brandt, que nos tiene los detalles. Linda, adelante. Buenas tardes. Personas de diferentes edades, profesiones y sectores del país mantienen por segunda semana la vigilia en el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia. Vigilantes para que la Corte falle en derecho en las demandas de inconstitucionalidad en contra del contrato minero. Y este martes 21 de noviembre también acudieron abogados, entre ellos el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, para presentar su escrito de alegato en estas demandas. Fundamentalmente hemos venido a presentar un escrito con argumentos donde fundamentamos los daños ecológicos que hace el contrato, que creemos que va a ser uno de los aspectos fundamentales ahora que se llega a un tipo de arbitraje. Creemos que la Facultad de Derecho debe cumplir este rol, este papel de dar luces y de colaborar para que salga fortalecida el planteamiento de una inconstitucionalidad y de un contrato que ha sido rechazado por todo el pueblo panameño y por la Universidad de Panamá. Vinimos con un grupo de abogados de Colón, presentando precisamente alegato en la postura de la acción constitucional del licenciado sevillano, en la cual pues lo estamos repaldando, utilizando elementos, dando los instrumentos necesarios a la corte para que puedan servir de base en el arbitraje de suceder eso, entre ellos temas de naturaleza ecológica y violación a derechos humanos y también estamos incluyendo temas de dolo civil. A través del secretario general encargado, Manuel Calvo, de la Corte Suprema de Justicia, se informó que este viernes el Pleno de la Corte se declara en sesión permanente para fallar en las primeras dos demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del contrato minero Ley 406 del 20 de octubre de este 2023. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.